¿Cross? ¡Avanza firme con el balón! ¡Ahí le pega! ¡Avanza firme! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Encantado de estar con ustedes, como siempre Fernando Palomo y mi compañero del Ux, Mario Kempes. Pinta la falta, pero sacará tarjeta. Ha llegado un momento especial, matador, la afición lo sabe y también son conscientes de ello. En la dirigencia del club han trabajado muchísimo para el debut como profesional de este jugador. Grandes expectativas y una posibilidad, por lo que dicen que será bien merecida. Bueno, señores, tanto pedían, tanto pedían a un delantero que ahí lo tienen. Se lo han traído y ojalá que rinda de la mejor manera. No ha demostrado que no siente la presión, es fuerte. Ojalá que sea un buen proyecto para el club. ¿Cross? ¡Avanza firme con el balón! ¡Ahí le pega! ¡Su primer partido! ¡Su primer gol con este equipo! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran... ¡Acá cantamos gol! ¡Gol! ¡Mamita querida, lo empataron! ¡Buena boncha metiste! Quieren generar algún peligro. Y mirá la pelota y sigue incluso después del bloqueo. ¡Ah, no! Y lo vuelve a tapar esto. ¡Y entra gol! ¡Gol! ¡Busca uno en quien apoyarse! ¡Se viene, se viene, la va a tener y está! ¡Gol! ¡Lo empataron todo! ¡Mertens! ¡Gol! ¡Mertens lo metió! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y está para el espate! ¡Gol! ¡Qué final de partido! ¡Cuántas... ¡Y gol! ¡Salen todos al festejo lo ganaron! ¡Qué sangre fría para patear los penales! ¡Es impresionante! ¡Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas! En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. ¡Gol! 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 Ya lo ven, el once titular de Pirates. ¡Gol! 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 Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol. Un evento de máxima calidad. Permítanme que nos presentemos. Yo seré su relator del partido de hoy, Fernando Palomo. En ataque vamos a tener a Cristo Stoichkov. ¡Ay, ay, ay! Esto podría ser gol. ¡Gol! ¡Stoichkov! ¡Le pegó! ¡Ahí nomás, al amanecer del partido! Ahora es increíble que no hayan defendido de la mejor manera en ese sitio, eh. La pelota dentro del área. ¡Atento, qué buena pelota! ¡Gol! 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 ¡Se aleja nomás! Son dos goles de diferencia. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Sigue ahí con la pelota. Cristo Stoichkov. Cae otro. ¡Gol! Un partido soñado para este equipo. Ya la ganan por tres. Señores. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Pues la verdad que la podía haber colocado, pero... Filtrando bien el balón por ahí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Talento! Puesto de beneficio y a beneficio del fútbol. ¡Un gol a pura magia! ¡Un gol maravilloso! ¡Ha decidido el entrenador realizar un cambio! La tiene ahí para darle Una tarde inspirada de fútbol Golazos para todos los gustos Hat-trick, balón para el Museo de Casa Ahora, qué pelota que mete Muy peligroso ahí Casi sobre la línea del forefoot Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico Es Rafinha quien la tiene Ha picado esa pelota Y lo hace Golazos Qué categoría para levantar la pelota Balón de Roberto Carlos Golazos Ay, ya volea un recurso maravilloso en el momento justo Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso Ahora te digo Este jugador es un fenómeno Porque mirá que tenía en la defensa A ver si le pega desde ahí Lo que se acaba de perder Indiscutible, dominó todo el partido Y eso se refleja en el resultado Lo recibieron con palmas Lo despidieron con una ovación Así el partido de Christos Tochkov En pocas palabras Qué más se puede decir, Fernando Esto fue un espectáculo Que confirmaron Quedaka Quedaka El瞬答o Quedaka 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 Mi El En